¡Hola, cáncer! Hoy es viernes 25 de junio de 2021 y algunas emociones negativas pueden estar bloqueando tu crecimiento personal, especialmente en el momento con muchas posibilidades para encontrar opciones interesantes para tu vida. Vas a tener que ejercitar tu capacidad para eliminar esas pulsiones que te bloquean o te impiden avanzar. Prueba con alguna persona que haga terapia o entra en la liberación de chakras, por ejemplo. Mantén la calma y no te molestes con nadie si pides que te ayuden pero no encuentras respuesta. Todos tenemos nuestros propios tiempos, nuestras preocupaciones y es normal, de hecho, que nos pongamos a nosotros mismos como prioridad. Si eres capaz de identificar esa actitud en ti, sabrás perdonarla en los demás. La constancia y la perseverancia no son tu fuerte. Sin embargo, en este periodo aprenderás a cultivarlas de la mejor forma posible. Viendo las ventajas de esa actitud, si logras dejar que el tiempo haga su trabajo y te acerque a esas situaciones que anhelas, todo va a llegar con más naturalidad que persiguiendo de forma intencionada ese propósito. Ten cuidado con despilfarrar en objetos inútiles. La tentación te puede y ni bien ves algo que te gusta, sueles tener la pulsión de comprar, acumular u olvidar después en un rincón. Piensa en ello cuando vayas a desembolsar una buena cantidad de dinero en algo que te entusiasme, pero que sabes que puede terminar, que ni siquiera te fijes en ello, dentro de un par o tres de meses. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para el ámbito de la salud, estás en un punto clave de tu vida, porque la salud va a ser un asunto que te va a preocupar en estos momentos. No por nada grave, sino por la mera preocupación de estar bien. Sentirás alguna molestia, sobre todo digestiva, si ya tuvieras algún antecedente. No te asustes porque no es nada importante. Piensa en tu dieta de las últimas semanas y tal vez encuentres una respuesta evidente a tus propias dudas. Procura tomar el hábito de tomar infusiones digestivas, por ejemplo. No contienen los excitantes del café o del té, pero te calmarán el estómago, por ejemplo manzanilla, pole o menta. La tensión en esa zona puede ser origen de dolores o sensaciones incómodas. Para el tema laboral, en el trabajo tendrás ganas de expresar a fondo tus ideas, con tenacidad. De hecho, tu creatividad y tu naturaleza serán algo maravilloso y bien establecido. Y además es algo que conviene a los equipos, si trabajas con más gente, de forma directa o indirecta. Sin embargo, cuida el tono y la forma en la que te expreses para que los demás no malinterpreten tus palabras, sobre todo si fuesen por escrito. No todos tienen el mismo humor y no todos leen las ironías de forma irónica y se lo toman literal. Se aproximan momentos algo convulsos en tu ámbito profesional, pero no es por nada grave, sino por un ascenso. Estás con ganas de cambiar y de replantearte muchas cosas. Y este va a ser el momento astral más propicio para ello. No te olvides de la sensatez, que es lo que nos alimenta. Si estás buscando trabajo, hoy es el momento más interesante para echar un vistazo a lugares un poquito alejados de tu hogar. Por ejemplo, poblaciones un poco más alejadas, aunque sea a un golpe de autobús o a un golpe de coche. Lo importante es que empieces a ampliar tu ratio de búsqueda porque muy pronto va a salir algo más estable. Para el tema económico financiero, dicen que el dinero no da la felicidad, pero sí que la imita un poco. No nos vamos a engañar. Es posible que algo así no te convenza demasiado. Pero lo cierto es que con seguridad económica tienes tiempo para el crecimiento personal y para pensar a largo plazo, para hacer lo que te guste y para darte algún capricho cuando quieras. Todas esas cosas suelen ser muy positivas para el alma. Al tiempo que piensas en el futuro desarrollo de tu negocio, presta atención a los asuntos económicos. Acuérdate que tienes un negocio y debe ser rentable, en el caso de los que tengáis negocio, por supuesto. En los que no, pues nos referimos a la economía doméstica. Si no lo es, no lo es. Simplemente, o sea, si ves que no va, es que no va. Si quieres dedicarle tiempo solamente a lo que te gusta, quizás deberías plantearte otra actividad distinta a la de emprender. Y si hablamos de una economía doméstica, empezarás a recortar en micro gastos por aquí, micro gastos por allá y te llenará de alegría y gozo darte cuenta de que tienes más plenitud de la imaginada. Para el tema del amor, en las relaciones sentimentales puedes encontrarte con algunas resistencias debido, sobre todo, a una forma de exponer algunos asuntos. Tu huracán interno a veces te lleva a creer tan firmemente en lo que dices que lo lanzas directamente sin ningún tipo de filtro. Por supuesto, te da satisfacción, pero no puedes esperar que también se la dé a los demás. Cada persona tiene su forma de procesar los mensajes y si quieres comunicarte, deberás aceptarlo cuanto antes. Las discusiones hogareñas estarán presentes en este periodo, casi siempre por razones muy poco relevantes como plantearse, por ejemplo, sacar la basura o por haber dejado un grifo abierto. Mientras podáis inmediatamente superar el micro conflicto y reíros de ello, las cosas irán bien. Pero si esas polémicas se esconden algo más profundo y la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande, es algo en lo que ambos debéis reflexionar. Para el tema de si estás soltero o soltera, estabas esperando pasarlo bien y divertirte, así, con ligereza. Sin embargo, la relación, que tocará tu puerta muy pronto, será algo más apasionado y profundo de lo que imaginas. Pon atención a lo que busca esa otra persona porque, debido a tus expectativas, podrías no dar lo suficiente a ese nuevo amor, que puede ser, de las mejores historias que van a sucederte. Y en cuanto al ámbito energético, el movimiento astrológico del cielo hoy propicia que tu energía se convierta en una máquina de locuacidad. Sobre todo, tendrás ganas de hablar y de expresarte. Es muy saludable para descargar vibraciones de todo tipo, pero tienes que tener delicadeza a la hora de dirigirte a los demás. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que una posición planetaria favorable a cambios esenciales en tu desarrollo profesional o económico estará más vigente que nunca. Si ves oportunidades, tómalas en este momento, ya que lo más probable es que tengas más éxito del que imaginas. En negativo, cuidado con gastar de más, que es algo que puede que en este ciclo te apasione un poquitín más de lo normal. Y puede ser muy divertido, no te digo yo que no. Si estás en disposición de aceptar los desafíos que posteriormente se planteen por esa actitud, pues está muy bien. Ahora, si no quieres verte en aprietos, es mejor que lo pienses dos veces antes de desequilibrar tu economía. También cuidado con la impaciencia y la ansiedad derivada de la misma que pueden traerte momentos desagradables. Aprende a esperar con calma los tiempos que deben pasar. Es algo que tendrás que gestionar de una forma muy sabia. Y para el tema de los estudiantes, no niegues las evidencias. Puedes llegar a ver de forma muy distorsionada algo que estés leyendo o algo que estés estudiando, aunque sea por audio, y tienes que contrastar información. También depende de lo que te estés formando, por supuesto. En algo muy artístico, poca cosa hay que contrastar porque es algo más subjetivo. Pero si estás estudiando algo relacionado con ciencias, leyes o cuestiones así, debes asegurarte de haber comprendido y entendido muy bien la materia que te atañe, porque ahí será donde sacarás las mejores notas. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día sensacional. Muy cercano, con mucha actitud productiva, cosas que os guste hacer, cosas que os guste definir entre ambos. Segundo lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día en el que te centras, te activas en las cosas que tenéis que hacer. No hay ningún problema entre ambos. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día maravilloso. Muy divertido, por cierto, pero también muy serio en las cosas que requieren seriedad, pero no de enfado, ¿eh? Ya me entiendes. Sino de que las cosas se hacen de forma seria. Negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy, solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, cáncer.